Quiero volver a verte En mis labios tenerte La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar Carita de inocente Pero nada obediente Sé que tienes en mente y entre tanto ruido quiero aceptar No sé cómo llegué a ti, ahí te me volví Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Oh, hi, you make me feel Oh, hi, you make me feel Oh, hi, you make me feel Me volví Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la vida deliciosa Make me feel Oh, hi, you make me feel Make me feel good Make me feel good Make me feel good Make me feel good Baby, set me free Come and fly with me Come and fly with me Come and fly with me No quiero que me digas que me equivoque Ay, 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 you make me feel Oh, hi, you make me feel Oh, hi, you make me feel Una noche loca Pasando la nota de boca en boca Make me feel good Oh how you make me feel Oh how you make me feel You make me feel good Make me feel good Make me feel good Make me feel good